Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Mazatlán. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es viernes, viernesito botanero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara visitan al equipo de Mazatlán. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene y bueno, Este partidazo va a dar inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, y recuerden se va a jugar este viernesito, viernes botanero, viernes 16 de febrero. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, el equipo de chivas viene de jugar hace dos días en la Liga de Campeones de la CONCACAF, llegan bastante motivados, ya que vienen de vencer dos goles a uno al equipo de Forge de Canadá. Así es señores, el equipo de las chivas vienen de recibir la visita del equipo de Forge, en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF, y en esa ocasión vaya que las chivas se lucieron, ya que terminaron por vencer al equipo de Forge, dos goles a uno gracias a las anotaciones de Eric Gutiérrez, y uno más de José Castillo. Así es amigos, el equipo de las chivas llega bastante bien a este encuentro, y es que como recordaremos, en la Liga MX, el equipo de las chivas viene de vencer al Juárez la jornada pasada, venciéndolos dos a uno. Por lo que amigos, mi pronóstico para este partido, es que las chivas lo ganan dos goles a uno. En la tabla general encontramos al equipo del Guadalajara, en la séptima posición, con 11 puntos, mientras que el Mazatlán se encuentra en la posición 12, con apenas 4 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el Mazatlán, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de las chivas, son transmitidos por la señal de TV Azteca, de Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el Canal 7, el Canal 107 de Megacable, y por video streaming tú lo podrás estar viendo por la señal de Chivas TV, y también por la aplicación de Azteca Deportes. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Adiós.